Música Cuenta la leyenda Que existia un joven cuyo sueño era ser DJ Pero ese sueño fue truncado cuando en una fiesta un asesino acabó con su vida Cuando el estaba agonizando juró matar a todos los que asistieran a divertirse En las discotecas, club o eventos masivos en donde hubiera gente buscando diversión Su espíritu ahora recorre todos esos lugares Con una siniestra sed de venganza Hoy, ese espíritu esta aquí Y lo podrás reconocer Ya que sera la persona que le este poniendo play a las tornamesas Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga nosotros tu reino Y hagas tu voluntad así en la tierra como en el cielo ¡No! 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 ¡No!